Después vamos a meter, después vamos a comentar algo en la medida de que podamos, que yo no somos especialistas, ustedes han tenido programas altamente especializados en nuestro canal, con periodistas que saben de eso, de la Guardia Interior, pero podemos aportar nuestra visión, particularmente la mía, es de asombro, es de asombro, porque la verdad que no sé que festejaba, ninguno de los partidos merece festejar nada. Pero algo parecido pasó en las pasonas. Pasó en las pasonas, porque los políticos tienen instalada la sonrisa, es como debe... Estaban todos felices. Sí, todos felices. Y la verdad es que, mirá, en el mapa de Córdoba, cualquier alianza puede ganar, es decir que no hay ningún partido firme y sólido que pueda ganar la provincia de Córdoba sin la ayuda de otro. Es un dato. Tampoco en la capital. Ningún partido puede decir que solo va a ganar la capital, solo, porque cualquier alianza, cualquier alianza del otro lado, le gana la capital. En el país pasa lo mismo. Lo escucho a Massa hablar de renovación y veo, sentaba atrás de él a Felipe Solá, a Fernández, a Galmarini. ¿Cuál sería la renovación? Digo, a ver, hablemos, claro, somos como lo mismo, nada más que volvemos. Hay muchas cosas para criticar. Después escuché que le echaban... Me voy a apagar el teléfono y llame a Tampoco. Sí, después de eso, pero es... Prepárate. Después escuchaba con muchísima sorpresa que le trasladaban alguna culpa a Yarjora. Bueno, digo, si no hubiese estado Yarjora con el aporte de votos que hizo solamente en San Justo, donde ganó por más del 20% en ese departamento, ¿cómo hubiese sido el resultado? Solamente con el aporte de San Justo. ¿Cómo hubiese sido el resultado? Y sacó 140.000 votos Yarjora. Claro. Pero sí. Son siete puntos. Son siete puntos, pero ahora sacó, vamos a suponer que no sacó lo mismo. Pero allá, en San Justo, conservó y amplió la diferencia, 24% de diferencia con el segundo. Bueno, esos votos los aportó solamente en su departamento de Yarjora. En Carlos Pá le fue muy bien a Yarjora, le fue bien la otra vez en Calamuchita, le fue bien en un montón de distritos. Y le echaron las culpas a Yarjora. Y bueno, pero seguramente para... ¿Qué tipo que se puso la campaña en los últimos diez días al hombro? Desaparecieron todos y aparecieron... Bueno, me parece que esas son las cosas que debe corregir la política. Y que la municipalidad, como intendente de San Francisco, hizo en estos últimos diez días de campaña grandes esfuerzos económicos, por decirlo de alguna manera, porque recordemos que la municipalidad de San Francisco viene fundida desde hace años, así la dejó Madonna. Y en los últimos días, es lo que me comentaban en San Francisco los vecinos este fin de semana, le dio, por ejemplo, Sportivo Belgrano, a otros clubes, que, bueno, distintas asociaciones que venían viéndole hace mucho tiempo colaboraciones, algunos incentivos de Conan, que, bueno, obviamente eran para que después lo votaran las elecciones, pero digo, hubo una gran intención de parte de Yarjora y de la comunidad de San Francisco de acompañar al oficialismo de la provincia. Exactamente. Que la respuesta... Que puso todo sobre la mesa. Que le echarle la culpa a Yarjora es el chivo expiatorio para no contestar otros temas muy graves que están pasando en la provincia, y que el gobernador no sale a explicar, ni Schiaretti tampoco quiso tocar, y que nadie de Unión por Córdoba quiere tocar. Entonces, echarle la culpa a Yarjora es lo más simple, cuando un periodista concretamente le pregunta si esos votos se perdieron por todo el escándalo narco que se conoció después de la PASO, ¿no? Y a esa pregunta de Rosana Martínez, Schiaretti contestó esto, echándole la culpa a Yarjora. Sí, bueno, me parece una mezquindad... Los votos de la PASO de Yarjora no se reflejaron en este tema. Me parece una mezquindad de la política. Después, no escuché enfáticamente el reconocimiento a Carolina Escoto, que hizo una elección... Está contenta Carolina. Es así, pero no escuché un reconocimiento por parte del resto del arco político de hablar claramente de que tienen una fuerza aquí que creció de cero. Sí, obviamente, con un gran apoyo del gobierno nacional, un fuerte apoyo. Bueno, pero creció y se instaló y creció casi sin 4 o 5 puntos. Me parece que también... En la provincia más antiginarista de la Macri. Exactamente, me parece que también vale un reconocimiento para eso. La otra pregunta, los votos de Valdasi, ¿son de Valdasi o son de Macri? El crecimiento es de Valdasi o de Macri. Vamos a decir, Valdasi y Departamento Colón. Y el resto, donde hizo una gran performance, ¿son de Valdasi o de Macri? Macri es la tercera fuerza hoy en la capital cordobesa. Estaría bueno ver esos datos también, que oculta un poco la mezquindad política. Bueno, a mí no me gustó esa foto final, donde todos festejaban, nadie hacía autocrítica de nada, todos mentían, todos sonreían. Yo también vi cómo, por ejemplo, se ninguneaba a Insaurralde. Insaurralde sacó más del 30% de los votos, que en la provincia de Buenos Aires son más de 3 millones de votos. ¿Se puede decir que está arruinado, perdido, un candidato que saca más del 30% de los votos? A mí me parece que no. Por eso que anoche nos bombardeaban con muchas mentiras. Y las mentiras hay que tratar de separarlas y de aclararlas. Y me parece que esa debe ser la función nuestra. A mí no me parece que un candidato que ha obtenido más de 3 millones y pico de votos en la provincia de Buenos Aires, sea un candidato que marca el fin. Y me parece que no. Me da la sensación que no. Pero bueno, eso es lo que se dice, eso es lo que se comenta por esta ola de la mentira de la política. Algunos días hay que decir la verdad, muchachos. Ganamos, perdimos, empatamos, acá le fue mejor. A este mal yo perdí, hice mal las cosas, me facturaron esto, y gracias a este gané. Lo que hicieron eso fueron, en alguna medida, fueron de Narváez, dijo, inicio ya mismo una profunda autocrítica, el único responsable de este fracaso soy yo, dijo de Narváez. Me parece que es válido respecto a lo que está apuntando. Y en Córdoba, Olga Riutón. ¿Qué dijo? Olga, no la escuché hoy. Dijo, hice todo lo que pude, esto es lo que yo pude hacer. Y hasta aquí llegué. Estoy contenta porque hicimos el máximo esfuerzo, dimos todo lo que teníamos para dar y la gente no nos hagan. No le echó la culpa a nadie, dijo, tuvimos que luchar frente a la estructura de los grandes partidos tradicionales, y la verdad, todo lo que teníamos para dar los dimos y no nos podíamos. Y la gente no nos acompaña. Bueno, es cierto, es cierto. Es mucha sinceridad por parte de Olga. También es cierto que... Olga le llamó a Oscar Aguad para felicitarlo, y Martín Insaurralde le llamó a Massa para felicitarlo. Bueno, está muy bien. Desacando dos gestos que no hablan del egoísmo que estamos mencionando. Pero yo me refiero públicamente, de decirlo, hizo una buena elección, mirá todo lo que sacó, qué sé yo. Además de eso, la idea de muchos testimonios, por ejemplo, por parte del intendente de la ciudad, que cuando estaba en el búnker de la UCR, dio muchos comentarios, mala onda o en contra de los otros partidos, ni siquiera quedó en el autobombo de por ahí cuestiones que no eran para festejar, sino también el tirarle palos a los demás partidos y cosas fuertes, ¿no? Bueno, señores, las elecciones ya usted las vivió, escuchó toda la información, los nuestros son comentarios así medio superficiales. Este no es un programa que se especializa en eso, ya ustedes tendrán todos los noticieros y todos los analistas. Señores, 9 de la mañana, 17 minutos, en la República Argentina. Así está.